La importancia de la investidura viene dada por la historia. España imita, hace cosas, vienen de Europa, del centro de Europa y en concreto la investidura es una costumbre feudal, muy antigua, pero después de Roma, claro, en la que se disputaban los señores feudales y la autoridad eclesiástica a quien tenía que nombrar y distinguir a los cargos de la iglesia, los obispos, abades, etcétera, etcétera. Y se llamaba investidura, el acto simbólico en virtud del cual, bien sea el papa o bien sea el emperador o el señor feudal, entregaban un símbolo de la toma de posesión del cargo que variaba desde entregar la espada para investir caballeros, que eso lo habéis visto ya desde siempre, un rey entregaba la espada a los caballeros, porque en realidad la investidura siempre implica un poder superior que le hace investir el mismo a un subalterno, a un vasallo. En la investidura hay señor y vasallo y el que hace la investidura es el señor. El vasallo es el que recibe el símbolo de la investidura. La espada, el libro, que era el nombramiento de los canónigos, o el del abad, que es el báculo, o el obispo, los anillos, todos esos son signos de investidura. Y es famoso en la historia, pero muy famoso, aunque lo conocen casi todo el mundo, pocos lo recuerdan, que hubo una famosísima querella en el siglo XI que se llamó querella de las investiduras. Esa querella consistió en una disputa, pero verdaderamente grave, entre el emperador del Sacro Imperio Romano, que era Enrique IV, y el recién nombrado Papa, que era Gregorio VII, precisamente el Papa, que pocos recordarán, que impuso el celibato a los sacerdotes. El que no podrían casarse fue esto, y lo inauguró en el siglo XI. Pues este Papa tuvo que sufrir la prepotencia, el desafío, que el emperador del Sacro Imperio le hacía al Papa nombrando él los cargos eclesiásticos. No solo los obispos, todo el poder de la iglesia, el poder de los cargos y la jerarquía eclesiástica lo hacía. El emperador Enrique IV mediante procedimientos de investidura, que es la entrega de los anillos, del vaco. Llegó un momento de tensión tan grande que el Papa tuvo miedo del poder temporal del emperador que arremetiera en una guerra contra él. Y ahí comienza lo que se llama querella de las investiduras. Es quien tiene que dar posesión de los cargos inferiores o subalternos al del emperador o el Papa. La insolencia del Papa de Enrique IV fue tan grande que Gregorio VII se asustó y se refugió en un castillo de Canosa, que está cerca de Parma, en el norte de Italia, por temor a que Enrique VIII viniera con el ejército para derrotarlo y matarlo. Y se produjo una de las cuestiones más cómicas que se recuerdan en la historia y que sería susceptible de una película maravillosa, más que la del nombre de la rosa, la de Humberto Eco, que acaba de morir. Porque Enrique IV se arrepintió, consideró que era pecado lo que estaba haciendo. Después de que Enrique IV se había enfrentado con todo, había nombrado y había disputado todo tipo de poder temporal a Gregorio VII, se arrepintió y marchó hacia Italia, hacia el Papa, hacia Roma, para pedir perdón y hacer penitencia y pedirle el perdón. Pero Gregorio VIII no lo sabía y el muerto de miedo estaba refugiado en el castillo de Canosa. Figuraros qué situación. Pues esa es la famosa creya de la investidura. Llega Enrique IV y entonces el Papa, cuando ya ve que viene en son de paz y pidiendo perdón, aprovecha y lo mantiene a pan y agua durante tres días sin recibirlo. Ahí ya abusa de su poder hasta que se produce la humillación de la creya de la investidura, la humillación del emperador. Ese es el origen de las investiduras. Luego, en la historia ha tenido también muchísima importancia la investidura del emperador Napoleón, que es así que muy conocida en Notre Dame, en la Catedral de París. En el día 2 de diciembre de 1804 se celebra la entronización, que es lo mismo que la investidura de Napoleón. Y Napoleón, el símbolo, hasta entonces, que el Papa ponía en la cabeza de los emperadores o de los reyes la corona, y la corona era el mismo símbolo de investidura que antes había sido la espada, el libro, el oráculo, el báculo, el anillo. Y Napoleón, sabiendo lo que eso significaba, con plena conciencia de lo que suponía que el Papa indiera la toma de posesión, le cogió la corona, se la quitó y se la puso él mismo. Ese es el símbolo verdadero de la investidura. Y es Napoleón el que rechaza que una persona que tiene poder por sí mismo pueda aceptar ser investido por otro. Gracias.